Quiero ver Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escapar de ti No hay fuerzas alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan y quieres sal Pero nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios si quieres más Y es que nunca comprenderás A un pobre Fidel Esas fotos que van a mir Solo el viento te hará sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sé que tu corazón diría que sí No hay fuerzas No hay fuerzas No hay fuerzas alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Tú, muy lejos del sol Que quema de amor Gracias a ti No hay fuerzas Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias.